Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 8 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8.49 horas del día 28 de febrero del 2022, damos por iniciado los trabajos de esta sesión. Solicito al secretario de la Carolina González Pérez nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Oscar Rodríguez Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Falta justificada. Francisco Javiera Cebes Saldrete. Falta justificada. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Le informo que estamos presentes 8 de 10. Es cuanto. Gracias, regidora. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Oficio suscrito por el ciudadano Juan Manuel Gutiérrez Martín, representante legal del consorcio GMCA de CB, donde solicita se autorice la recepción de obras de urbanización del fraccionamiento denominado Puerta del Bosque, ubicado al poniente de esta ciudad. Punto número cuatro. Mediante oficio número EXPE 14-OTU-008-2022, suscrito por los ciudadanos Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Hace del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, la petición realizada por el ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general único y urbanizador, en la que solicita la modificación del acuerdo 1040-2018-2021, en el que se autorizó la constitución de régimen de condominio horizontal en el desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, inicialmente con 92 lotes y debido a que se autorizó modificar el proyecto definitivo, se incrementó un lote más, quedando 93 unidades privativas. Punto número cinco. Oficio suscrito por el ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general único de la empresa Vincel Construcciones CADCB, donde solicita autorización para que se reciban por parte del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, las obras de urbanización, certificación de hechos del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, en sus etapas 1 y 2, ubicado al suroeste de la ciudad. Punto número seis. Petición realizada por el licenciado Luis Arturo Martín Franco, donde solicita se autoriza escriturar las áreas de sesión para espacios verdes y áreas de sesión para vialidades de fraccionamiento denominado residencial Los Alpes. Primera etapa. Ubicada al norte de esta ciudad, siendo una superficie de diez mil ciento cuarenta y cinco punto doce metros cuadrados para vialidades y cuatro mil seiscientos veintitrés punto diez metros cuadrados como área de sesión para espacios verdes. Punto número siete. Puntos varios. Punto número ocho. Clausura. Es cuanto. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número tres. Oficio suscrito por el ciudadano Juan Manuel Gutiérrez Martín, representante legal del consorcio GMCADCB, donde solicita se autorice la recepción de obras de urbanización del fraccionamiento denominado Puerta del Bosque, ubicado al poniente de esta ciudad. Es cuanto. Gracias, secretario. Pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para dar la palabra al arquitecto David Martín del Campo Plasencia o al arquitecto María 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 Alejandro Gutiérrez Báez, para exponer cada uno de los siguientes puntos, del tres al seis o cuando sea necesario. Adelante. Muchas gracias. Aprueba posición unánime. Bueno, comentarles que en este caso, días pasados tuvimos la oportunidad de visitar algunos o la mayoría de los integrantes de esta comisión, el fraccionamiento conocido como Puerta del Bosque, donde, bueno, haciendo algo de memoria, hicimos algunas observaciones, de las cuales en el evento, digamos, legal o de protocolo para la recepción, si se aprueba previamente en sesión de ayuntamiento y en esta comisión, se estará revisando que se haya cumplido con todo eso. Pero de la misma forma me gustaría darle, pasar la palabra al arquitecto David para que nos explique un poquito sobre esto. Buen día, buen día a todas, a todos. Bueno, comentarles que se recibió la petición por parte del ciudadano Juan Manuel Gutiérrez Martín, para representante legal del consorcio GMS-ADCB, donde solicitó precisamente la recepción de obras de urbanización del fraccionamiento denominado Puerta del Bosque. En días pasados, creo que la mayoría tuvieron la oportunidad de ir, se hizo ya una visita, los que no estaban ese día. Este fraccionamiento está ubicado por la calle Puerta Vieja, todos ubican la gasolinería que está un poco abajo de la comandancia de policía, ahí cruza la calle Puerta Vieja, yendo rumbo al Chaparral o a la carretera de Ayahualica, a mano derecha está ubicado este fraccionamiento. Este fraccionamiento ya, las áreas de sesión y de vialidades ya están escrituradas, ya se encuentran escrituradas al municipio, ya cuentan con las constancias de servicios, de las dependencias correspondientes, tienen sus constancias de servicios de Aztepa, de parques y jardines, de alumbrado público y de la dependencia de obra pública. Básicamente, pues es para hacer el protocolo de la recepción, de las obras de urbanización, para que formalmente pasen ya a hacer responsabilidad del municipio. Cabe destacar lo que hemos mencionado en otras ocasiones, que después de la entrega, del protocolo de entrega y recepción, hay una fianza de vicios ocultos, que tiene una vigencia por dos años. Entonces, cualquier situación que se pueda presentar, cualquier anomalía, el municipio tiene también esa garantía de poder hacer válida esa fianza, en caso de que se presente alguna anomalía en las obras que va a recibir el municipio. Y bueno, a grandes rasgos, sería lo que en ese momento pudiera yo comentar. Gracias. Igual, comentar que el día que se vaya a recibir, nos involucran algunas personas, pero vamos a hacer la invitación también de esta comisión para que quiera participar en el evento oficial. Sí, ya tuvimos la oportunidad el otro día, es decir, en un fraccionamiento, pero sí creo necesario para que… y abierta la invitación, estaré al pendiente. ¿Alguna pregunta? Si están a favor de lo antes manifestado, háganlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 4. Mediante oficio número 14.008, diagonal 2022, suscrito por los ciudadanos Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, hace del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, y Nomenclatura, la petición realizada por el ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general, único y urbanizador, en la que solicita la modificación del acuerdo 1040-2018, diagonal 2021, en el que se autorizó la constitución de régimen de condominio horizontal en el desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos. Inicialmente con 92 lotes, y debido a que se autorizó modificar el proyecto definitivo, se incrementó un lote más, quedando 93 unidades privativas. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, arquitecto. David. Bueno, muchas gracias de nuevo. Igualmente, comentarles el viernes pasado, la mayoría de los que estamos también presentes aquí, tuvimos la oportunidad de ir a hacer una visita física al fraccionamiento en cuestión. Es un fraccionamiento turístico campestre, denominado Los Encinos, en donde están solicitando de igual manera, primero, en este punto en concreto, hacer una modificación a un acuerdo previo. Esto debido a que inicialmente iban a ceder al organismo Azteca, en un terreno donde se encuentra el pozo, pero el agua la van a administrar ellos de manera interna, porque va a ser un régimen de condominio, y el tema del pozo y el abasto de agua lo van a manejar de manera interna. Por lo tanto, el predio, el predio en donde se encuentra ubicado el pozo, lo van a manejar como una unidad privativa más, que será de manejo interno. Inicialmente, como bien lo mencionó el regidor Oscar, Oscar, había ya un acuerdo previo, en donde se habían autorizado 92 unidades privativas. Aquí únicamente ellos están solicitando que se haga una modificación a este acuerdo, y en vez de 92, sean 93 unidades privativas. De este tema, creo que a manera general sería todo. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Bueno, comentarles que en el caso de los desarrollos campesos, como este, el organismo operador del agua o Aztepa, no maneja los pozos, como bien lo comenta el arquitecto, y en su momento por eso piden la modificación. ¿Alguna duda? Si están a favor de lo antes manifestado, háganlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 5. Oficio suscrito por el ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general único de la empresa Vincel Construcciones CADCB, donde solicita autorización para que se reciban por parte del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, las obras de urbanización y certificación de hechos del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, en su etapa 1 y 2, ubicado al suroeste de esta ciudad. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles que, como bien lo mencionaba el arquitecto David, tuvimos la oportunidad el día viernes de visitar este fraccionamiento campestre. Y bueno, hacer ese conocimiento, y lo comentábamos antes de la comisión, que a raíz de los problemas que tenemos en el municipio, específicamente con este tipo de fraccionamientos, pues sí es, digamos que sí da gusto ver que hay quienes y quienes hacen las cosas bien. Es el caso de este fraccionamiento que en su momento, con algunos detalles que observamos durante la visita de días pasados, pero sí prácticamente en la cuestión documental y probatoria de cada una de las dependencias, pues se ha cumplido. Pero bueno, pido al arquitecto David, si tiene algún comentario sobre este fraccionamiento. Muchas gracias de nuevo, regidor. Bueno, este tema va relacionado con el anterior, se trata del mismo fraccionamiento campestre, turístico-campestre, los encinos. En este punto, concretamente, se está solicitando que se formalice la certificación de hechos, que se lleve a cabo la certificación de hechos. Reiterando lo que ya habíamos comentado, este fraccionamiento se va a manejar bajo el régimen de condominio, es decir, las vialidades y la infraestructura no van a pasar a ser parte del municipio. Los mismos condóminos, ellos se encargarán de dar mantenimiento y de subsanar cualquier situación que se pueda presentar respecto de vialidades, alumbrado y distribución de agua o abastecimiento de agua potable. Lo que sí va a recibir el municipio son las áreas de cesión para destinos, esas sí van a pasar a ser propiedad del municipio. De igual manera que en el punto 3, este fraccionamiento ya cuenta también con sus contancias, ya el área de cesión para destinos ya está escriturada al municipio, previamente se había hecho la escrituración, ya cuenta también con las contancias de las dependencias correspondientes y básicamente es para hacer el protocolo. Ya la mayoría de los que fueron el viernes, que ya también visualizaron y ahí se pudo ver el fraccionamiento en mención. Pero básicamente es para hacer el protocolo, el acuerdo de Cabildo, para formalizar la recepción de las áreas de cesión formalmente y ser presentes o estar presentes en la certificación de hechos para lo que el régimen de condominios va a hacerse cargo. Sería todo. Por lo pronto, gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Adelante, regidor. Yo nada más en lo que está escrito aquí en el punto del orden del día. Nos habla de recibir las obras de urbanización. Sí, es correcto, ¿verdad? Entonces, sí es el punto cinco, perdón. Sí, ¿verdad? Sí, habla de obras de urbanización y según te entendí, tú estás hablando de la cesión, ¿no?, de los derechos. Las obras de urbanización, no sé cómo lo manejen aquí, en qué concepto, porque ellos van a estar administrando, las son propiedad de ellos. Entonces, sería más bien la cesión de los derechos. Me quedó esa duda, nada más. Bueno, buen punto, regidor Ramón. Le agradezco mucho la observación. Tiene razón, hay que hacer una corrección en la redacción. El municipio no va a recibir las obras de urbanización. Sí va a recibir las áreas de cesión, pero las obras de urbanización solamente hay que estar presentes en la certificación de hechos. Sí, muchas gracias por la observación. Tiene razón. Licenciado Ramón, si lo ven a bien, para hacer la corrección pertinente. Sería en este nomás. Sería en este nomás. Sí, nada más. Sería en este nomás. Recibir las áreas de cesión, recibir las áreas de cesión para destinos y las obras de urbanización que están presentes en la certificación de hechos. ¿No? 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 Las obras de urbanización y las obras de urbanización sería solamente el protocolo para las certificaciones de hechos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Si están de acuerdo en que estuvo a pleno para la recepción de las áreas de sesión para destinos y protocolizar la certificación de los hechos del anterior, del reaccionamiento a los encinos en sus etapas uno y dos, háganlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número seis. Petición realizada por el licenciado Luis Arturo Martín Franco, donde solicita se autoricen a escriturar las áreas de sesión para espacios verdes y áreas de sesión para vialidades del fraccionamiento denominado residencial Los Alpes. Primera etapa. Ubicada a norte de esta ciudad, siendo una superficie de 10.145.12 metros cuadrados para vialidades y 4.623.10 metros cuadrados como área de sesión para espacios verdes. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, arquitecto David, para exponer el punto. Bueno, muchas gracias de nuevo, regidor. Bueno, miren, comentarles, esta urbanización, este fraccionamiento denominado residencial Los Alpes, primera etapa, está ubicado, digo, más o menos en la parte posterior del cerrito de la cruz, en la parte baja. Y aquí lo que se está solicitando, el fraccionamiento está en proceso, no se va a recibir, está en proceso. Lo que se está solicitando es que se escriture las áreas de vialidades y de áreas de sesión para destinos, que se le escrituren al municipio, pero el proceso de la urbanización sigue en curso. Ya sé comentarles también que se tomó el acuerdo con el director de obra pública, el arquitecto Mario Alejandro, con el regidor Óscar, de que ya cada ocasión que se soliciten escrituración, se tiene que hacer una rectificación o una verificación, más bien, perdón, una verificación es la palabra correcta, no rectificación, se va a hacer una verificación topográfica para precisamente tener la certeza de que las áreas cumplen. Anteriormente, en muchas ocasiones, por falta de personal, por otras cuestiones, no se revisaba, pero bueno, creemos que lo correcto es que si el municipio está recibiendo determinadas superficies de vialidades y de sesión, pues hay que contarlas, ¿no? Hay que verificar que sean las correctas, comentarles que si se hizo esa verificación, este punto ya lo habían solicitado hace más y medio aproximadamente, pero lo detuvimos para hacer esa verificación y las áreas sí corresponden, no hubo diferencias. Y ahorita lo que se solicita es básicamente eso, que se escrituren las áreas de vialidades y de sesión para destinos. Sería todo, muchas gracias. Gracias, arquitecto. Adelante, regidora. Buenos días, compañeros, buenos días, arquitectos. Yo nada más, mi pregunta sería la siguiente. ¿Sería posible también ahí de una vez prever qué sería el área de sesión del ayuntamiento para ver que esas áreas que se dan en donación al ayuntamiento sean de verdad espacios que sean funcionales y no como en algunos muchos otros fraccionamientos se han donado espacios que de verdad no sirven para realizar nada? Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, arquitecto. Bueno, sí, buen punto, buen punto, regidora. Bueno, ya coincido plenamente con usted. De hecho, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, entre tantos de los artículos que tratan de las áreas de sesión para destino, menciona precisamente que el municipio velará o tratará de que esas áreas tengan las condiciones topográficas, las condiciones de superficie adecuadas para una utilización para fines públicos. También hay otro punto que es importante mencionar, en donde el Código Urbano menciona que las áreas de sesión para destinos no podrán ser menores de 300 metros cuadrados, precisamente para asegurar, porque a veces se dejaban áreas de 100 metros, de 150 metros, que al municipio no le sirven prácticamente para nada. Y estos fraccionamientos en cuestión ya vienen de tiempo atrás, ya tienen licencia, ya tienen autorizaciones de los proyectos definitivos previos. Pero sí estamos haciendo lo posible para que lo que nosotros autoricemos, al menos de aquí en adelante, sí tratar de que cumplan con esas características de las áreas de sesión. En estos casos que ya tienen autorización previa, ya hay proyectos definitivos autorizados, bueno, hay que ver cómo están, pero sí tenemos que darle seguimiento a lo que ya se autorizó. Pero sí tenemos la consigna de que de aquí en adelante los nuevos fraccionamientos sí se les está haciendo la observación en lo que usted menciona, regidora. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora y arquitecto. Bueno, también comentar, y como bien lo mencionaba el arquitecto David, se han tomado algunas medidas para garantizar que lo que sube a la comisión en su momento a pleno esté dentro de la ley. Por ejemplo, este caso no se sube a la comisión hasta que no se verificó físicamente que lo que venía especificado por el desarrollador fuera exactamente lo correcto físicamente. Entonces, a lo igual, en los desarrollos ya en vías, pues se tratará de buscar la forma de que si hay algo que no esté muy claro, pues se cumpla. En los nuevos desarrollos que nos toquen a nosotros en esta administración, pues trataremos de que cumpla con muchas características, entre las cuales esta misma, porque sí es esencial que las áreas de sesión sean áreas atractivas y que sea funcional para el municipio. Entonces, sí es una tarea y es un tema que ya lo habíamos platicado aquí con el área de obras públicas y de desarrollo. Muchas gracias. Adelante, regidor. Bueno, tratando de construir un poquito sobre la idea de la regidora, yo creo que eso ya, como lo señala también el presidente de la comisión, qué bueno que se esté verificando. Nada más aquí habría que analizar bien como había ya autorizado ciertos aspectos anteriores a nosotros, pero ahorita como estamos recibiendo, a no ser que pudiéramos en un determinado momento hacer observaciones ahí. Además de lo que señalaban, miren, yo no siendo mal pensado, pero aquí el fraccionador habla de la primera etapa. Ahora, quiere decir que es un predio mucho más grande. ¿Cuántas etapas tendrá dos, tres, no sé cuántas? Aquí también hay que analizar dentro del ayuntamiento qué es lo que pudiéramos hacer nosotros. Ya lo decía, necesitamos áreas funcionales para el municipio y sobre todo de gran extensión. Si aquí nos están dando al municipio esa área de la primera etapa, y estamos hablando de cuatro mil seiscientos metros, repito, no sé cuántas etapas sean. Aquí pudiera ver el ayuntamiento cuántas etapas son y que pudieran donar en una extensión mayor de las otras etapas también, la sesión para que esté un espacio más grande en el que podamos utilizar para algunas canchas, para, no sé, tanta infraestructura que le hace falta al municipio. Repito, sin ser mal pensado, pues si el fraccionador lo divide en etapas para estar donando predios muy pequeños que no le van a servir, cuando pudiera ser un predio muy grande, que donara toda la sesión, hiciera la sesión al municipio de lo que le corresponde, pero en una área más grande, ¿verdad? Que checáramos ese aspecto, a ver en qué podemos nosotros también trabajar para bien del municipio, desde luego, ¿verdad? Buscar esa extensión de tierra que necesita. Gracias, regidor. Adelante, arquitecto Mario. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, regidor. Precisamente el día de hoy me voy a reunir con los urbanizadores, porque ya quieren aventar, urbanizar las siguientes etapas. Entonces, ahí es donde podemos plantearle como dependencia un poco más amplia las áreas de sesión. Aparte, traemos el tema de las factibilidades de agua, que no hay todavía más hacia arriba. Entonces, ahí es donde, en esas reuniones, pequeños puntos que podemos aportar para grandes beneficios. Entonces, sí lo estamos tomando en cuenta, regidor y regidora y regidores, todos, para el bien de una ciudad integral, sustentable, que no nada más sea por cumplir con las áreas de sesión, sino ser un poquito más pensando en lo funcional como urbanización. Muchas gracias. Gracias. Gracias, arquitecto. Adelante, arquitecto. Bueno, comentarles, coincido plenamente lo que ha comentado el regidor Ramón, el licenciado Ramón, la regidora de Rosa Adriana. Yo coincido plenamente, tenemos que buscar los mecanismos. La realidad es que siempre tiene que haber un equilibrio. Obviamente, el urbanizador, igual que todos, bueno, es un negocio, de eso viven. Entonces, obviamente, tratan de que sea lo más rentable posible. Es normal o es lógico. Pero sí tenemos que buscar equilibrios donde tanto los intereses o los beneficios del desarrollador estén en un punto balanceado respecto de los intereses y los beneficios del municipio. Pero sí coincido plenamente, las áreas de sesión palestinos son muy importantes. De hecho, aprovechar aquí el espacio, comentarles que está la intención de conformar, ya vamos a ver cómo integrarlo, pero una especie de comité técnico para la revisión de proyectos urbanísticos, para que la revisión no recaiga en una sola persona. Todos los proyectos urbanísticos que lleguen a la dependencia, la intención es que se conforme un comité técnico para la revisión y en lo que ese comité técnico evalúe y revise, hacerle las observaciones a los urbanizadores. Creo que tenemos que ir buscando los mecanismos para que se logren mejores espacios, porque al final de cuentas las áreas de sesión palestinos son de interés común y de interés público para todos, para todos los ciudadanos que vivimos en este caso en Tepatitlán. Otro punto, digo, fuera del tema, no fuera del tema, pero sí tiene que ver con esto, que también es muy importante en los regímenes de condominio, los parqueamientos cerrados en la ciudad, sí hay que ser insistentes en que las áreas de sesión tienen que quedar de libre acceso, no puede ser posible que haya áreas de sesión con alberca, con casa club, que son del municipio, pero que están adentro, o sea, esas áreas de sesión son de interés común y de interés público, entonces creo que sí hay temas, temas muy importantes que tenemos que abordarlos, tenemos que irlos trabajando y coincido plenamente con lo que se está mencionando, entonces tenemos que buscar los mecanismos para asegurar que esos espacios sean de mayor beneficio para el interés colectivo. Muchas gracias, arquitecto. Adelante, regidor. Sí, en relación con lo que comenta arquitecto, miren, ha habido diferentes foros en los cuales participan ingenieros y arquitectos y hablan de una ciudad sustentable y de cosas maravillosas, pero la realidad es que cuando presentan los proyectos los mismos ingenieros y arquitectos no contemplan esos aspectos del que tanto hablan muchas de las veces, si bien es cierto, como señalas, que es un negocio, desde luego, y tiene que ser un negocio para los fraccionadores, para los urbanizadores, pero también es cierto que quien va a comprar un lote, la verdad, si cuesta 100 pesos más ese lote o el metro, no va a importarle a la gente que va a comprar. Un alto porcentaje de quien compra los lotes en Tepatitlán son especuladores, gente que tiene dinero, que lo invierte ahí, porque la gente que necesita hacer una casa, ahorita casi es inalcanzable el comprar un lote en cualquier fraccionamiento. Entonces, sí prever, hombre, si lo quieren para un negocio, si el terreno lo van a adquirir la mayoría especuladores, bueno, pues que inviertan un poquito más también, que le cueste un poquito más, pero que sí lo veamos, que lo que nosotros aprobemos le sirva a los ciudadanos de Tepatitlán, sirva para que tengamos en realidad una ciudad cada vez mejor, cada vez más funcional. Gracias, regidor. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya para agotar este punto, comentar que, como bien lo dice el arquitecto David, muchas veces las decisiones en el caso de la aprobación de algunos proyectos, digamos, de desarrollos nuevos en el municipio, se hacían de forma personal o unilateral. En el caso de la conformación del comité técnico, pues se van a ver diferentes tipos, puntos de vista, perdón, que se van a tomar en cuenta y creo que es el camino. Bueno, entonces, pues, arquitecto, pues tiene mucho trabajo, mucho trabajo y creo que buscar que los que ya están activos, pues, que estén lo mejor posible y aquellos que son nuevos, pues, adentrarlos en lo que dice la ley, no en lo que digamos nosotros. Si están de acuerdo con lo antes expuesto, favor, haciendo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número siete, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Algún punto vario, regidores? Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número ocho, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las nueve horas con veintitrés minutos del día 28 de febrero del 2022, damos por terminada la sesión número ocho de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Muchísimas gracias. Que pasen el excelente lunes. Gracias.